Seguimos en nuestro programa en este caso para presentar a un amigo Omar Platense que anda por Corrientes grabando su segundo material discográfico para la producción de Abraham Elubico, que como siempre cuando viene a Corrientes nos viene a visitar, así que recibimos con un gran aplauso a Daniel Garcés y la guitarra de Martín Cine, el aplauso para él. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, ¿cómo le va a Daniel Garcés? Bienvenido, ¿eh? Gracias Raúl, buenas noches a toda la audiencia del litoral de mi gente Gracias por recibirme y siempre dejarme el lugar para saludar a tu gente, a toda la audiencia Y bueno, siempre bien recibido, así que siempre voy a estar agradecido a esta ciudad por la cantidad de amigos que me encuentro, siempre músicos y colegas, ¿no? Se viene Hermandad Chama Mesera 2 Ah, aparentemente ya empezamos a trabajar y bueno, la verdad que se han acoplado un montón de artistas de corrientes, entre ellos está Mario Bofill, Lucas Egovia, Raulito Alonso Martín Sena va a trabajar con su guitarra en punteos y cosas, y Panacanto también, el grupo Reminiscencias, va a hacer un trabajo como dándole un poquito más lugar a toda la juventud, ¿no? De corrientes para participar en el disco, un poquito mirándolo desde otro punto de vista así, más juvenil y bueno, con la presencia de Mario, de Lucas, de Raulito Alonso, que me van a apoyar en todo lo del disco, así que vamos a trabajar juntos todos y pienso que va a ser para el gusto de toda la gente, como el primero que tuvo mucho éxito y bueno, y así, así, por eso vamos a hacer el volumen entonces de Hermandad Chama Mesera, que aparentemente sigue la hermandad y no se va a parar esto Está muy bien, casi sí Se da grande, digamos Está muy bien Bueno, deseamos una buena estadía en Corrientes, que sea lo mejor Gracias, gracias Raúl Y nos estaremos encontrando en cualquier momento en Corrientes o en Mar del Plata En Mar del Plata, que siempre andás por allá y bueno Siempre vamos a tratar de hacer espectáculos para poder llevar a Mar del Plata Hay gente que trabaja mucho acá, en el caso de Saúl Martínez, que es una persona acá en Corrientes que trabaja mucho para esto Así que bueno, y bueno, siempre hay sorpresas en Mar del Plata con la música de Corrientes El Teatro Colón de Mar del Plata también abre las puertas a toda la gente de Corrientes para todas sus inquietudes Así que bueno, es cuestión de armar la cosa nomás y salir Bueno, muchísimas gracias por la visita Gracias a vos por venir ¿Con qué tema? Cómo no, bueno, voy a hacer un tema que va a estar en el disco Que se llama Tres Hombres, que está dedicado a Pocholo Aire Está dedicado a Richard Ávalo y a Jorgito Bernal De que fueron los primeros músicos que me acompañaron cuando llegué a la primera vez de Corrientes Y bueno, entonces este tema lo grabé junto a Carlos Chiriboyen Que es de Curisú, que está dedicado a Buenos Aires con la guitarra Entonces vamos, en este caso lo voy a hacer junto con Martín Le llama Tres Hombres y es un tema que va a estar en la hermandad chamamésica Ahí está, Daniel García entonces, la despedida de nuestro programa Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!